No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Finalmente recibes tu respectivo tributo, José Lotario. La semana pasada hablamos de John Michaels, aquel otrora espectacular intérprete de nuestra industria. Pero no nació aprendiéndolo todo, a lo largo de su carrera se valió de varios maestros que le guiaron para encontrar su camino, entre ellos el personaje de hoy. Nacido en Guadalupe Robledo Torreón, México en un diciembre 12 de 1934, fue un luchador profesional de origen mexicano, mejor conocido en el ring como José el Gran Lotario, compitiendo principalmente para la National Wrestling Alliance, siendo ampliamente reconocido en los territorios de Florida y Texas en los años 60 y 70. En su haber cuenta con haber ganado diversos campeonatos para las distintas agrupaciones para las cuales luchó, donde se destaca principalmente por la división en parejas, habiendo compartido el campeonato con Wahoo McDaniel, Eddie Graham, Sam Stimbaud, Mil Máscaras, Rocky Johnson y Cien Caras, junto con títulos de orden medio, pero también como 7 veces campeón pesado de la zona de Texas. En el 2007 fue incluido en el salón de la fama de la NWA. Lotario comenzó su carrera a principios de los años 50 en México, donde fue boxeador y luchador consumado. Lotario ya era un producto establecido cuando se aventuró a cruzar la frontera en 1957, trabajando en las Carolinas con el nombre de Joe García. Más tarde, se abrió camino en el territorio de la costa del Golfo como el Gran Lotario, un apodo que se mantuvo durante toda su carrera. En tanto, para su actuar en el ring, se le reconoce como uno de los mejores técnicos de la época, luchando de igual a igual contra los grandes rudos de aquel entonces. Nombres como Jack Briscoe, Harley Race, Dory y Terry Funk eran de uso común en las peleas de Lotario. Al asociarse a este con mil máscaras, Lotario impulsó y atrajo multitudes masivas en el territorio de Houston y San Antonio, principalmente luchando contra Black Gordon y Craig Goliath. Como dato anecdótico y en cuanto a récords respecta, Lotario maneja una racha de 500 combates consecutivos perdidos, pero eso no le quitó su lugar como uno de los pilares de la lucha libre. Y las mayores rivalidades de Lotario sucedieron con el Gran Marcus y Gino Hernández. Este último lo derrotó en un combate de apuestas de caballera contra Carrera, en noviembre de 1978. Hernández por aquel entonces no tenía ni la mitad de edad de Lotario. Aún así, el pequeño rufián supo estar a la altura y ambos luchadores pudieron sacar provecho de la reyerta, y aquella rebelidad terminó con un lleno completo al Sam Houston Collision en el combate ya mencionado. Lotario en vida tuvo dos hijos, Gina y Pete. Este último también era luchador profesional en área de Texas. Su esposa, Gin Lotario, también luchó en la Southwest Wrestling Alliance de Joe Blanchard. Su ligado pervió rápidamente, entrenando a Gin Hernández y Tully Blanchard. Para los años 80 y como ya se hace mención, Lotario comienza a entrenar a un joven John Michaels. Este le brinda aspectos que serán muy relevantes en la carrera de al Chico Rompecorazones. El haberle imbuido un poco de ese estilo luchístico mexicano dotaron a Michaels de características que para la época eran muy poco conocidas en EEUU. Y que por lo mismo le hicieron brillar por sobre el resto. Y que por cierto, es algo de lo que se le reconoce a Lotario hoy en día. Hace unos capítulos atrás hablamos de Lutez como el padre de la lucha libre profesional moderna. Bien, algo por ahí va Lotario. Pero para con la introducción del estilo de la lucha libre mexicana en los EEUU, Lotario seguiría acompañando a su pupilo. En 1996 sería parte de la historia cuando junto con su manejado lograran ganar el primer campeonato mundial pesado de la WWF para Shawn Michaels en WrestleMania 12 ante nada más y nada menos que Bret Hart. Posteriormente tendría algunas apariciones más para la empresa de McMahon en el mismo ámbito de manager de Michaels. En la autobiografía de Jack Brisco, uno de sus grandes rivales. Este se refiere a Lotario como uno de sus oponentes favoritos. Era un compañero fantástico y tenía muchos seguidores en Florida, Texas, Puerto Rico y en cualquier lugar donde nos presentáramos. Él era el retador perfecto. En todos sus combates titulares con Dory, Harley o yo o quien sea, José siempre parecía que estaba a punto de quitarnos el título a cualquiera de nosotros. Dusty Rhodes también tuvo palabras para Lotario. En su libro comenta que cuando éste comenzó su carrera en Texas, Lotario ya era un man-eventer consumado. Rhodes lo catalogó como el mejor luchador y babyface latinoamericano del mundo y uno de sus cinco luchadores favoritos de todos los tiempos. Rhodes comenta que en algunas ciudades era imposible siquiera pensar al hacer perder a Lotario por miedo a que la gente se volviera loca y comenzara a hacer destrozos. Lotario se retiró oficialmente de la lucha libre para 1985 y falleciendo un 6 de noviembre de 2018. Para cerrar, los dejo con una cita de Michaels refiriéndose a su maestro. Lo vi por primera vez en la televisión cuando tenía 12 años. Fue la primera superestrella que apareció en mi pantalla. Es una leyenda en San Antonio, Cuba, México, en casi todas partes. Siempre amable y un profesional consumado.